Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Rafael Dudamel es el entrenador que necesita la Liga Colombiana y lo digo porque a pesar de su corta edad ha demostrado ser un entrenador que tiene grandes capacidades. Lo demostró también con la selección venezolana donde ya las lleva en un nivel superior al que empezó las eliminatorias. Aquí en el medio local caería muy bien, no solamente por sus ideas de juego, sino también porque para equipos en los que podría llegar aportaría demasiado. Lo digo por el Deportivo Cali porque ya sabemos que el entrenador está prácticamente a puertas de salir, si no mejora su rendimiento. Es un equipo que tiene jugadores juveniles, así que creo que él también los podría potenciar porque él conoce exactamente de eso. Ahora Millonarios también, ya se le está acabando la paciencia con Miguel Ángel Ruso. Él conoce este equipo, sabe lo que es jugar, pues para él cuando era jugador profesional pues actuó con este equipo, así que de llegar a tenerlo en este plantel sería bastante positivo. Ahora también podríamos pensarlo para Junior, aunque él no jugó allí, pues es un equipo que tiene un gran plantel y está necesitado de un entrenador con grandes capacidades. Creo que Julio Comesaña no le ha dado la talla a lo que es este Junior. Ahora, pues podríamos también pensarlo para el Deportivo Independiente Medellín, que es un equipo que de pronto aún no tiene una idea de juego y este entrenador pues también se la podría dar. Ahora también traería jugadores del medio venezolano, que son pues chicos que han demostrado ser muy buenos, él los conoce y esto también aportaría al crecimiento del fútbol colombiano. Esperemos que estos equipos no dejen pasar esa oportunidad de pronto poderlo traer para el siguiente año, por qué no, y tenerlo con nosotros en la Liga Colombiana. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.